Campus Cámara de Comercio y EUSA Nuevas Profesiones, ¿de acuerdo? Esto se encaja dentro del marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ¿de acuerdo? Y tiene el programa de mejora de la competitividad de FEDER y Cámara de Sevilla, ¿vale? Bueno, mi nombre es Fran Leal, soy el director de transformación digital de Cámara de Sevilla y de todas las empresas que pertenecen a la corporación. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre las reglas que vamos a hacer en este webinar, que vamos a tener. Lo primero que os he pedido, por favor, es el tema de los micros. Esperamos que seamos bastante gente, entonces os robaría que dejéis los micros apagados. Todas las dudas que tengáis las vamos a recoger por el chat. Mi compañero Víctor Pérez las irá recogiendo y me las irá pasando, ¿de acuerdo? Y las iremos resolviendo. No obstante, no os preocupéis que aunque en el webinar hemos puesto que dura una hora y media, si hace falta quedarnos más tiempo después con alguna que otra duda, lo dejaremos. Y también deciros que habrá otra repetición de este mismo webinar. La semana que viene ha habido mucha afluencia, entonces la semana que viene vamos a tener una repetición del mismo webinar. ¿Vale? Os voy a pedir al final que me rellenéis el formulario porque queremos mejorar, queremos seguir haciendo este tipo de iniciativas, pero necesitamos vuestra colaboración, ¿vale? Entonces al final os daremos un formulario para que nos lo rellenéis, por favor. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis también este webinar lo hemos empezado a hacer como una iniciativa más dentro de toda esta poragemme que nos ha tocado vivir a todos, ¿vale? Y, bueno, la mejor manera de ayudar a la gente y demás, hemos visto que, bueno, que a través de estos webinars, pues es una fórmula muy clara de llegar a la gente y que estéis informados, formados y que no os falte nada en estos momentos de necesidad. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos, desde todo el campus de la Cámara y todas las empresas de la corporación, hemos puesto varias iniciativas encima de la mesa. Estos son varios webinars de los que vamos a impartir, este que se imparte hoy. Este se repetirá la semana que viene también, el próximo miércoles. Miércoles o jueves, no sé exactamente, os llegará la notificación, ¿vale? Hay otro webinar para familias y para alumnos. Tenemos también el tema del mundo del periodismo y de comunicación, ¿vale? Y para el tema de empresas, hemos abierto el programa, el Plan Impulso Plus, donde pretendemos echarle una mano a todas las empresas, a todos los autónomos que están pasándolo mal con esto, con todo el tema de ERTE y de todos los cambios que están habiendo y demás, ¿vale? Se ha habilitado una nueva página web, ¿de acuerdo? Que la tenéis aquí en Cámara de Sevilla Plan Impulso Plus, ¿vale? Donde tenéis toda la información de decretos, de cambios que está habiendo. Tenemos todas las áreas de soluciones, tenemos aquí la parte digital, donde vais a poder ver todos los webinars que estamos organizando para empresas y demás, ¿vale? Y todas las tendencias y demás que se están dando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis un poquito dónde se marca todo esto y que sepáis también que hay un grupo de voluntarios que están echando una mano durante esta crisis para que todo esto se lleve a cabo, ¿vale? Muy bien, pues empezamos, nos metemos ya en faena un poquito y vamos a hablar un poquito de teleformación, ¿vale? Yo me quedé con esta clase hace tres días, lo vi en un recorte de un periódico online que decía que en tiempos de crisis los idiotas buscan culpables y los inteligentes proponen soluciones, ¿vale? Yo sé que esto no es teleformación, ¿vale? Esto apenas se puede llamar un webinar y si no, que me lo diga a mí, que esta mañana estaba en mi casa intentando montar el webinar y se fue la luz. Me quedé sin internet, me quedé sin ordenador, me quedé sin nada. He tenido que salir corriendo, me he podido venir aquí a una oficina que tenemos y estoy haciéndolo aquí, bueno, pues con los recursos que tengo, ¿vale? Sé que mi situación no es la de muchos, pero sé que muchos estáis pasando por situaciones complicadas, ¿vale? Y que de la noche a la mañana organizar, seguir con la formación es complicado, ¿vale? Entonces, de verdad, este webinar y mi tiempo lo tenéis a vuestra disposición para echaros una mano en todo lo que podamos sobre temas de formación online o formación a distancia, de herramientas y de lo que necesitéis, ¿vale? Pero bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Vale? Vamos a ver cómo se aprende en tiempos de crisis. No es sencillo, de verdad. No penséis que este es un webinar que vamos a dar metodologías docentes. No, no, no. Vamos a ir a buscar soluciones rápidas, ¿vale? Vamos a ver herramientas tecnológicas. También pasaremos por encima, porque bueno, ahora todo es tecnológico. El único canal que se nos ha quedado abierto es el online. Entonces, vamos a ver muchas herramientas tecnológicas, ¿vale? Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, vamos a ver soluciones, ¿vale? Vamos a ver soluciones. Bien, ¿qué vamos a tener también? También tenemos tutorías, ¿de acuerdo? De aquí al... O sea, desde el viernes que viene en adelante, vamos a abrir tutorías diarias de 20 minutos, para que el que quiera solicite una tutoría. Van a ser 20 minutos. 20 minutos que vais a plantear alguna pregunta, y yo personalmente, o alguno del equipo de los voluntarios, os echaremos una mano en esa necesidad concreta, ¿vale? Por favor, aprovechad las tutorías. En serio, estamos ahí para echar una mano. Entonces, que lo planteéis. Si vemos bastantes preguntas, intentaremos buscar más voluntarios, ¿vale? Entonces, por favor, preguntad, no tengáis miedo, ¿vale? Esto es un servicio totalmente gratuito. ¿De acuerdo? Muy bien. Aún hay más, ¿vale? Más cosas que vamos a hacer. Vamos a dar 4 webinar basado en vuestras preferencias, ¿vale? Pero queremos conocerlo. En serio, de verdad. Yo puedo estar contando el oro y el moro, pero si vosotros no concretáis cosas que os hagan falta, de verdad, vamos a perder tiempo. Entonces, queremos escucharos, ¿vale? Entonces, al final os vamos a pasar un pequeño formulario que os pido que me rellenéis, ¿de acuerdo? Y en la última pregunta os vamos a hacer, oye, ¿de qué queréis que hagamos los siguientes webinars? ¿Vale? Entonces, por favor, contestadnos y darnos vuestras preferencias. Sobre eso construiremos 4 webinar más, ¿vale? Muy bien. Pues, continuamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, hemos creado esta pequeña página web, ¿de acuerdo? En la cual, pues, lo que pretendemos, de alguna manera, es que todo esté a un clic vuestro, que lo podáis ver y demás. ¿Vale? Entonces, lo primero, aprender en crisis. Lo primero es la comunicación. Si no abrimos canales de comunicación, de verdad, no vamos a poder trabajar. Entonces, lo primero es la comunicación. Abramos esos canales. ¿Cómo? Hay miles de fórmulas, ¿vale? Veremos por aquí muchas maneras de abrirlo, ¿vale? Pero nos vamos a centrar un par de herramientas para concretar canales muy buenos que están funcionándonos a todos con nuestros alumnos y con nuestros compañeros. ¿Vale? Fran, perdona, la pantalla no la estás presentando. Vale, vale, perdón, 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 perdón. En el directo. Perdonadme. Víctor, te interrumpen las veces que haga falta, tío. ¿Vale? Vale, vale, perdón. Perdonadme. Bueno, vale, ocultar. Muy bien. Os comentaba, bueno, que esta es una iniciativa que está dentro del marco del proyecto Higno Cámara y que está cofinanciado por FEDER y Cámara de Sevilla, ¿vale? Que soy el director de Nuevas Tecnologías de Transformación Digital de la Cámara y, bueno, el tema de los micros y las dudas que ya habíamos hablado, ¿vale? Las iniciativas estas que os he comentado también antes, vamos a organizar más webinars que ya están programados, ¿de acuerdo? Pero al final os he dicho que se van a organizar cuatro más. Cuatro webinars más, aparte de los que se vayan montando, pero concretamente sobre temas de teleformación en tiempos de crisis, vamos a formar cuatro webinars más. Nos digáis qué es lo que necesitáis, ¿vale? Os vamos a mandar un cuestionario para que nos digáis qué es lo que necesitáis, ¿vale? Bien. Os he hablado también de la web del Plan Impulso, que la hemos abierto como cámara y donde tenemos, desde aquí podéis ver todas las tendencias sobre temas tecnológicos que estáis viendo y todos los cursos digitales que estamos organizando, ¿vale? Bien, os decía también el tema de las tutorías, ¿vale? Va a haber cinco tutorías diarias de 20 minutos, ¿vale? Ir solicitando esas tutorías. Ahora os explicaremos cómo podéis acceder a esas tutorías y reservar tiempo para trabajar el uno a uno, de verdad. Vamos a trabajar uno a uno. Entonces, contarnos de esos problemas, queremos saberlo para ayudar, ¿vale? Bien. Os decía que íbamos a aprender en tiempos de crisis. ¿Cómo se aprende en tiempos de crisis? ¿Cómo se enseña? Vamos a ver herramientas tecnológicas. Esas herramientas tecnológicas es la base sobre lo que estamos pivotando muchas de estas soluciones, ¿vale? Pero al final lo que vamos a centrarnos son en soluciones. De verdad, no penséis que va a ser un taller de métodos de los días docente, ni de tecnología, ni de herramientas ni de eso. Vamos a ir a ver soluciones, ¿vale? Entonces, primera solución que vamos a poner en vuestras manos. Pues vamos a poner esta pequeña web donde vas a poder acceder a todos los recursos que vayamos viendo en estas formaciones y en futuras formaciones, ¿vale? Ahora mismo tiene una pequeña base, pero irá creciendo, ¿vale? Vamos a centrarnos en cómo se aprende en tiempos de crisis. En tiempos de crisis lo primero es la comunicación. Lo siguiente es la colaboración. Y siempre, por favor, el alumno en el centro. Eso que no nos olvidemos, ¿vale? Porque como nos olvidemos, estamos muertos. Bien. Primera situación que nos damos. Hay que admitir, tenemos que admitir que hay limitaciones. Limitaciones para aprender desde casa. Nuestros alumnos tienen en casa problemas. Tienen problemas. No tienen todos un equipo. Todos no saben cómo funcionar. ¿De acuerdo? Todos tienen que compartir un espacio con los padres. Muchos padres están teletrabajando. Tengamos en cuenta esas cositas, ¿vale? Planificar. No penséis que ahora vais a planificar un trimestre online, ¿no? Ni siquiera pierdas el tiempo en intentarlo. No vas a poder, de verdad. Ojalá y tuviéramos tiempo, pero no lo tenemos. Entonces, debemos de ir, pues, como estamos en tiempos de crisis, buscando soluciones y parcheando y creando una infraestructura con nuestros clientes, con nuestros alumnos y nuestros clientes de comunicación en la cual podamos después seguir aprendiendo juntos, ¿vale? El tema evaluación, no perdemos mucho tiempo ahora mismo en evaluarnos al estilo tradicional. Valoremos cosas nuevas. Valoremos el esfuerzo de los chavales. Valoremos el que, oye, un chaval que no ha tenido tiempo porque físicamente no tiene un ordenador. Oye, ¿cómo puede hacer otro tipo de tareas? ¿Y cómo la puede compartir? Pensemos en esas evaluaciones. No pensemos simplemente en que tiene que estar unas horas determinadas delante de un ordenador. ¿Vale? ¿En directo o en diferido? Esa es una gran pregunta. Oye, como docentes tenemos que tener en cuenta, ahora mismo lo que estamos haciendo, yo estoy haciendo un directo. ¿El directo tiene riesgo? Los riesgos tienen que tener una planificación muy buena. De hecho, yo he cometido errores nada más empezar, no he compartido la pantalla. Bueno, pues que sepáis que tenéis que tener cuidado con los directos. ¿Vale? No penséis que ahora simplemente poniendo una cámara vayáis a dar una charla de dos horas a los chavales para formarlos. No van a aguantar dos horas. ¿Vale? Lo veremos también eso. ¿Vale? Pero que tengamos cuenta que hay formaciones en directo y hay formación en diferido. Que tengamos claro que ahora no todo tiene que ser en directo. ¿Vale? Que como nos han sacado ahora de la jaula, ahora parece que tenemos que entrar por la videoconferencia y estar dos horas delante de los chavales para dar una clase. Por favor. Pensemos que hay otras alternativas. ¿Vale? No digo que no se tenga que hacer, pero bueno, que hay otras alternativas. Hay que establecer canales. Hay que abrir canales con los chavales. Tenemos que estar conectados con ellos. Oye, tienen que... Tenemos que abrir otros canales que no sea simplemente que me vean la cara. ¿Vale? Tenemos que abrir... Oye, que si chat, que si whatsapp, que si telegram, que si... Otros tipos de canales. ¿Vale? Tenemos que ser muy braves, muy claros. Tenemos que tener emojis o cosas que llamen la atención, que casten la atención de los chavales en esos momentos. ¿Vale? Lo veremos también. Sí, sí. Te tienes que coordinar con otros profesores. Oye, pensaba que si tenemos un día entero de un chaval delante nuestra, son seis u ocho horas delante del ordenador. No va a estar escuchando seis u ocho horas a alguien hablándole por ahí. Tenemos que conseguir coordinarnos con otros profesores. Hacer prácticas que sean más colaborativas. Hacer prácticas más transversales. ¿Vale? Porque de esa manera ahorraremos mucho trabajo todos los profesores. Si antes no colaboramos con los compañeros, ahora es el mejor momento para hacerlo. ¿Vale? Hacer, probar cosas nuevas. ¿Vale? Yo os puedo contar muchas cosas, pero de verdad, al final cada maestrillo tiene su brillo y cada maestrillo sabe cómo formar y conoce mejor que nadie a sus alumnos. Entonces, que nos han cambiado el tablero de juego, que nos han cambiado las reglas, pero lo que sabéis y cómo lo impartís, sois vosotros los primeros que debéis de replanteároslo. ¿Vale? Pero que respetéis mucho ese librillo que tenéis, que le deis otra forma, que le deis otro canal, pero que muchas veces, oye, muchas de las cosas que os han servido os pueden seguir sirviendo. ¿Vale? Y por supuesto, de verdad, el gran enemigo del trabajo en tiempos de crisis es siempre en beta, siempre aprendiendo, siempre mejorando. Bueno, no esperéis a hacerlo perfecto, ¿eh? De verdad, vais a tener más controles. ¿Dime, Víctor? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, ¿no? Que hay gente que está diciendo que no ve la presentación y demás y probablemente eso sea debido a que tenéis marcada la chincheta en alguna de las personas o en vosotros mismos, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que revisar es donde aparecen todos los componentes de la reunión, que no esté la chincheta puesta en ningún sitio. Esa chincheta. ¿Vale? Y por defecto va a presentarnos en pantalla por la presentación del escritorio. Y si no, pulsas sobre esta, Francisco Leal, tu presentación. Pulsas sobre eso, por favor. ¿Vale? Muy bien, pues continuamos, perdón. Por aquí. Os quería comentar, el tema es siempre en beta, siempre aprendiendo. Pero, yo de verdad, aquí, el otro día le ponía un ejemplo a una compañera mía. Y tu hijo tiene una neumonía, no te preocupa de si el calcetín. Si tu hijo tiene neumonía, tu hijo de tres años tiene neumonía, tú no te preocupa de si los calcetines van a juego. Tú le pones los dos primeros calcetines que tiene y sales pitando con el médico. Pues lo mismo, oye, tenemos que priorizar y tenemos que tener claro lo que es importante, lo que necesitan saber y lo que sería bueno que supieran. ¿Vale? Si hacemos esos dos montoncitos, de verdad, centraros en lo que es necesario ahora mismo. Lo que es necesario, no lo que sería bueno. Muchas veces perdemos el tiempo en lo que sería bueno. Vamos a lo que sería necesario. De verdad, estamos en tiempos de crisis. No es momento ahora de detallitos y de comitas. Centrémonos en lo importante, en que estén bien, en que estén ilusionados, en que sigan avanzando, en que de alguna manera no pierdan el ritmo y que sigan motivados. De verdad, es que es complicado, sé que es complicado, inclusive es complicado por nosotros. Pero os doy una gran clave, olvidad de la perfección a día de hoy. Hoy no es momento de perfección, hoy es momento de salvar a la gente, de salvarnos nosotros, de ayudar a la gente. ¿Vale? Muy bien, pues continuamos. Bien. Hablando sobre el tema de soluciones, esto es, hemos intentado reducir aquí al máximo la tecnología basada en personas, ¿vale? Pero tenemos que entrar, oye, en ciertos pilares, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo enseñar en directo. Vamos a ver cómo colaborar y compartir. Vamos a intentar ver cómo conseguir la atención de los alumnos. Tenemos grandes competidores, como puede ser Netflix o HBO o la PSP, ¿vale? Vamos a abrir un canal de tutorías. Os vamos a dar más recursos, ¿de acuerdo? Y, de verdad, que os vamos a abrir el canal para que profundicemos en lo que queráis. Entonces, no os preocupéis, de verdad. Vamos a estar ahí a vuestro lado. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien, Víctor? Sí, vamos bien. Ninguna duda al respecto. Más problemas técnicos que ya creo que se han ido solucionando. Fantástico. Muy bien. Pues vamos a enseñar en directo. Bien. Lo más importante es la comunicación, ¿vale? Lo hemos de las primeras cosas que decíamos. ¿Vale? Yo voy yo. Nosotros os voy a hablar un poquito de la experiencia personal nuestra y después las tutorías intentaremos personalizar un poquito a cada uno. Pero tengo que basarme en algo. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora mismo van a ser herramientas basadas en Google para educación. En algunos casos, o en la mayoría de los casos que vamos a ver, con cuentas gratuitas se pueden apañar las mismas soluciones. Si os habéis conectado a empresas, ¿de acuerdo? También con cuentas corporativas también se pueden apañar las mismas soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, en cada solución veremos la solución que utilizamos nosotros con cuentas de educación, pero también veremos alguna alternativa para cuentas gratuitas. ¿Vale? Y en las tutorías veremos los casos particularizados. ¿Vale? Bien. Entonces, Google Meet. Google Meet es una plataforma de videoconferencia más como cualquier otra. ¿De acuerdo? En el mercado día de hoy se está utilizando también mucho el tema de Zoom. Se está utilizando mucho el tema de Teams. Se está utilizando GoToWebinar, Jitsi, muchas videoconferencias. Sky. ¿De acuerdo? Pero, bueno, a nivel de educación, nosotros utilizamos Google Meet porque, bueno, porque está todo integrado en el ecosistema de Google. Y, bueno, es lo que tenemos ahora mismo. Y la verdad es que nos está funcionando bastante bien. ¿Vale? Aquí, si habéis entrado ya aquí y, uy, perdón, si habéis entrado ya en el Meet, ya estáis todos aquí. ¿De acuerdo? Yo simplemente comentaros que, bueno, que como que la misma experiencia que estéis teniendo vosotros ahora mismo la tienen los alumnos. ¿Vale? Entonces, que tengáis claro varias cositas. Una cosa es la formación en directo que os recomiendo que más de 20 minutos no lo hagáis. Y este webinar va a ser más de 20 minutos. ¿Vale? Lo vamos a intentar hacer un poquito más o menos, pero va a ser bastante complicado. ¿Vale? Pero, y os pido que, por favor, que planteéis todas las dudas que queráis. ¿Vale? Pero que sepáis que el directo es lo que tiene. Que, bueno, que tiene muchas posibilidades de que haya errores, haya problemillas. Tenemos que tener esa cintura e intentar. Siempre recomiendo que tengáis una persona de apoyo. Una buena práctica es tener un delegado de clase, un secretario, un ayudante, alguien que te eche una mano, que te vaya ayudando a silenciar micro. Pero que te vaya recogiendo las dudas en el chat. ¿Vale? Que te haga para que tú te centres un poquito más en la aplicación y la otra persona te ayude a que se centre más, bueno, en que vaya todo un poquito mejor. ¿Vale? Entonces, yo aquí, como ya os digo, no os quiero entrar a mucho detalle. Porque para eso haremos otro webinar ya más específico de cada cosa. Y además, os compartiremos este sitio. ¿Vale? Quería deciros las oportunidades que tenéis. ¿Vale? O sea, lo primero es cómo crear una llamada y comparto mi pantalla. Yo creo que eso, si a la altura que estamos no lo sabéis, no os preocupéis. Aquí tenéis la información. ¿Vale? Aquí tenéis videotutoriales de cómo empezar y demás. ¿Vale? Pero al principio siempre dedica un poco de tiempo a que tus alumnos puedan aprender a comunicarse por este nuevo canal. De verdad, dedicad un día, dos, los que necesitéis. Entonces, porque habréis sentado la primera capa, que es la capa de comunicación. Ya tendréis un canal por el que podréis hablar y podréis interactuar un poquito con ello. ¿Vale? Ya más o menos lo tendréis como sentados en vuestra clase. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se comparte con pantalla? Pues muy sencillo. Para compartir pantalla. Aquí abajo, ¿vale? Estás mostrando tu pantalla. ¿De acuerdo? Tendrías aquí. Yo ahora podría, o sea, si doy aquí, desconecto la pantalla, ¿vale? Pero me aparece aquí un botón, mostrar pantalla. Me aparecería aquí en medio una pantalla o dos pantallas. Le doy clic y compartiría pantalla. ¿Vale? Esa es la fórmula más rápida para compartir una pantalla. De todas maneras, aquí tenéis un buen tutorial bastante sencillito de cómo hacerlo. ¿Vale? Siempre todas las fichitas extra que os estamos poniendo aquí, tenéis la información de la herramienta. Tenéis algún tutorial bastante clarito de la herramienta. ¿Vale? Y aquí tenéis algún truquito. Siempre, si tenéis alternativas gratuitas, os lo ponemos aquí. ¿Vale? Tenéis, por ejemplo, en el chat. Aquí te tenemos que poner también Skype, Zoom y demás que también tienen versiones gratuitas. Y deciros que existen aplicaciones también para móvil. ¿Vale? Importante el tema de los móviles. Pensad que los alumnos en casa puede ser que no tengan... Pensad cómo ha sido la situación. O sea, de la noche a la mañana nos hemos tenido que ir corriendo todos a casa. Muchos estamos teletrabajando. Entonces, a nuestros hijos a lo mejor no tienen... No hay un segundo ordenador o un tercer ordenador. Entonces, tened en cuenta eso. Muchos chavales a lo mejor están trabajando desde los móviles de los padres o desde un móvil que tengan. Entonces, buscad siempre que las soluciones tengan aplicación para móvil. Porque de esa manera también tendréis un abanico más grande de alumnos que podrán seguiros. ¿Vale? Entonces, en todas estas fichitas tendrán siempre la misma estructura más o menos. Un poquito la necesidad. El cómo se hace. Siempre un video tutorial bastante extensivo. ¿Vale? O sea, bastante extenso. Bastante clarito. Pero suelen ser bastante resumidos. ¿Vale? Este es de los más grandes que son 11 minutos. Estoy intentando que sean menores de 3 minutos. ¿Vale? Pero, bueno, los tenéis. Algunos cuando le dais al play os van a salir en el minuto exacto en donde viene la explicación que os interesa. ¿Vale? Para que no tengáis que perder tiempo en repasar todo el video tutorial. ¿Vale? Como os decía, como estamos en beta, aquí me falta todavía poner algunas cosas. ¿Vale? Pero, bueno, que sepáis que tenéis ahí también, ahí os aparecerán las herramientas que podéis utilizar también como alternativa. Aquí os aparecerá también siempre un enlace al soporte de Google donde podéis verlo todo claramente. ¿Vale? También, aparte del video. Y, en algunos casos, si hay algunos videos que puedan ser también interesantes, lo ponemos por aquí. ¿Vale? Así funciona toda la web que nos estamos construyendo. ¿Vale? Bien. Seguimos con más cositas que se pueden hacer en directo. Perdón. Estábamos aquí en Meet. Perdón. Me he salido. Bien. Otro gran problema que nos estamos encontrando es cómo ver. Perdona, Frank. ¿Ya hemos empezado? Bueno, llevamos un ratito, pero no... No, no, perdón. Es que pensé que era la una, discúlpame. No pasa nada, no te preocupes. Pero era la una la convocatoria, ¿no? No, era a las dos y media. No, no, hay un error, porque yo lo pregunté... Bueno, no pasa nada, porque yo tengo un correo diciendo dos y media hora y me dijeron la una. Pero bueno, no pasa nada. Sigo aquí atento, sin problema. Vale, no te preocupes porque se va a grabar y, aparte de que se grabe, lo repetiremos la semana que viene. ¿Vale? Perfecto, gracias. Perdón, no hay disculpas. No te preocupes. Bien, entonces, cosas que se pueden hacer, aparte de cómo iniciar una vida llamada y demás, que se puede hacer de distintas maneras. De acuerdo, la manera más sencilla es, os vais vuestro calendario y en el calendario creáis clase de la 1, de la clase de las 13. La creáis, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis... Aquí le dais a añadir conferencia. Si tenéis una cuenta educativa, os aparecerá Hangout Meet. Si tenéis una cuenta gratuita, os aparecerá Google Hangout. ¿Vale? En cualquiera de los dos casos. Con este enlace, copiáis este textito de aquí, ¿vale? Y lo podéis enviar por correo electrónico a vuestros alumnos. ¿Vale? Y con eso se puede conectar. ¿Vale? Esa es una manera de, rápidamente, de crear una videoconferencia. A partir de ahí, pues, simplemente tenéis que darle aquí a unirse Hangout y empezarán a entrar los... El que haya recibido el enlace, pues, empezará a unirse. Igual que habéis hecho vosotros. ¿Vale? Todo está listo. ¿Vale? Yo me uno y podéis seguir avanzando. ¿Vale? Esa es una manera muy rápida de crear una videoconferencia. Bien. Cosas importantes también. ¿Cómo puedo ver a todos mis alumnos? ¿Vale? Esto es una funcionalidad que no la traen algunas aplicaciones por defecto. Bien. ¿Veis? Como estamos en beta, pues, hay cosas que fallan. Y como fallan, pues, tenemos que entrar en paralelo. Entonces, como os decía, el navegador que tenemos, nosotros podemos añadir varios complementos. ¿De acuerdo? Los complementos son extensiones que se añade al navegador para darle más potencia al navegador. Para funcionalidades que no puedo utilizar. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos cómo pasar lista. ¿Vale? ¿Cómo puedo ver a todos mis alumnos? Y pasar lista. Yo ahora mismo tengo aquí los alumnos. ¿Vosotros os tengo aquí? ¿De acuerdo? Pero para poder, de alguna manera, veros en una rejilla aquí para todos, pues, existe lo que se llama un complemento. ¿Vale? O extensiones. ¿De acuerdo? Tenemos la extensión que se llama midgrid. ¿De acuerdo? Tenéis aquí un enlace. Accederíais aquí. En este enlace. A mí me aparecería como instalada. Pero aquí os aparecería instalar. Entonces, al instalarlo esto, podríais ver de esta manera a todo el mundo. Yo lo tengo ahora mismo así, pero si yo le doy a la extensión que tengo aquí instalada, ¿vale? Yo le doy aquí y me muestre los participantes en grid. Y aquí. Cambio el diseño. Perdón, porque esto me lo ha actualizado. Aquí, ahora. ¿Vale? Y aquí me aparecéis, ¿de acuerdo? Todos los que tenéis el micro. ¿Vale? Tenéis la extensión. La instaláis. Y aparece aquí el grid. Aquí puedo o mostrar a todos los participantes con un vídeo o resaltar a algunos participantes. ¿Vale? O incluir incluso si veis el vídeo en el grid. ¿Vale? Es una manera de poderos ver a uno o de poder ver a varios. Entonces, perdón. Aquí. Me voy a disculpar porque esto me lo han actualizado y no sé lo que me está pasando. Bueno, vamos a continuar. Víctor me echándole un vistazo y después lo vemos, ¿vale? Muy bien, continuamos. Bien, siguiente problema. El pasar lista. Oye, en algunos casos tenemos que pasar lista. Es obligatorio pasar lista. Entonces, el método tradicional, el ir contando las pestañitas o el ir contando a la gente aquí, es una locura porque va entrando y va saliendo gente. Entonces, fórmula de hacerlo. Bueno, pues tenemos también otra extensión, ¿vale? Que se llama asistencia. La tenéis aquí en el enlace. Lo mismo. Os lo instaláis. ¿De acuerdo? Aparece aquí, instalar. Os aparecerá la manzanita esta, ¿vale? La tenéis aquí, la manzanita. Entonces, una vez que lo instaléis, lo activáis. Y os va a aparecer el simbolito este. Con este simbolito, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que tenéis... Perdón. Aquí activamos y desactivamos y vemos todo el mundo para que nos vamos hasta el final y nos debe de incluir a todo el mundo que tengamos activo ahora mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, con esto le damos aquí al plus, ¿vale? Y me crea en la hoja de cálculo. Me va a aparecer aquí una pantallita, o sea, una línea más con todos los asistentes. ¿Vale? Tarda un poquito entre que se los trae de un lado y de otro. ¿Vale? De todas maneras, aquí tenéis un tutorial donde podéis ver perfectamente cómo pasar lista, ¿de acuerdo? Con este complemento. ¿Vale? Ojo si no te lo cuento a todas las primeras. Tenéis que bajar con el scroll hasta abajo, ¿vale? Para que lo vaya contando. ¿De acuerdo? Y os lo seguirá contando. Bueno, tarda un poquito, ¿vale? Pero durante la clase podéis ir pasándolo, ¿veis? Ya os ha contado, ¿veis? Ahora ha contado los 67. ¿Sí? Y lo enviará, cuando terminemos lo enviará aquí. ¿Vale? A una nueva celda porque cogerá la fecha y la hora. ¿Vale? Bien, continuamos. Hasta ahora, carito. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Más cositas. No voy a entrar en este tema porque ya se tardaría bastante, ¿vale? Y no quiero retrasarme mucho en el webinar. Pero que sepáis que para hacer trabajo en grupos, ¿vale? Tenemos otra alternativa para hacer un trabajo por grupo y varias videollamadas. Se trataría de crear tantas videoconferencias como chavales tengamos, perdón, grupos que queramos crear, ¿vale? Si queremos crear tres grupos, pues tendríamos que crear tres videoconferencias. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema sería que estaríais escuchando varias videoconferencias a la vez. Entonces, lo que tendrías que hacer es mutear, o sea, apagar el micro de la videoconferencia en la que no estéis. Pero no solucionaría el problema porque, aunque tú, a ti no te escuchen, pero tú seguirías escuchando esa videoconferencia. Entonces, para eso existe otra extensión que se llama mute tab extension, ¿vale? La veremos después. La tenemos al final, veremos extensiones y veréis que es otra extensión para silenciar la ventana que queráis. ¿Vale? Esta es una funcionalidad que tenía antes el navegador, pero que la han quitado. ¿Sí? Bien. Continuamos. ¿Vale? Más cosas en directo. Importante. El calendario. ¿Vale? En el calendario, las tutorías las podemos reflejar. Ahora os vamos a enseñar cómo hacer tutorías. ¿Vale? Con el calendario, ¿de acuerdo? Yo entraría en el calendar. ¿Vale? Y yo ahora, pues, si yo quiero crear una tutoría, imaginaos que el viernes, bueno, para que sepáis, las tutorías empiezan el viernes a las 4 y media, empezamos con tutorías hasta las 6 y media. Van a ser de 20 en 20 minutos tendremos las tutorías. ¿De acuerdo? Por ejemplo, os he reservado todos estos días para tutorías. ¿Vale? Para que os apuntéis. Ahora os diremos cómo os podéis apuntar. Para crear una tutoría, os metéis aquí como si fuerais a crear aquí. Tutorías. Matemáticas. ¿Vale? Y en vez de crearlo como un evento, lo creamos como horas disponibles. Al crearlo como horas disponibles, fijaos que me pone aquí un cuadradito, ¿vale? Y me permite tener aquí las horas disponibles. Entonces, de 4 y media a 6, por ejemplo, tutoría matemáticas. ¿Vale? ¿Qué es lo que haríamos ahora? Pues ahora diríamos, oye, ¿de cuánto van a ser las tutorías? Pues las tutorías, oye, queremos que sean de 20 minutos. Bueno, pues, ponemos aquí 20 minutos. ¿De acuerdo? Y listo. Si yo ahora comparto este enlace que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Yo lo comparto con el que quiera. ¿Vale? Lo que me va a aparecer es disponible así. ¿De acuerdo? Tutoría de matemáticas. Entonces, si hacéis de aquí, me aparecería el nombre del alumno, ¿de acuerdo? Y la descripción. Bueno, aquí le podéis sugerir que os ponga un poquito, oye, pues, mira, me gustaría saber más sobre cómo organizar tutorías con mis alumnos. ¿Vale? Si lo guardamos, ¿vale? Ya a mí me aparecería en mi calendario. ¿De acuerdo? Ya me lo ha actualizado ahí. Me aparecería aquí ya que alguien me ha cogido una tutoría. ¿Vale? Que Francisco Leal me ha cogido una tutoría y que me gustaría saber más sobre cómo organizar tutorías con mis calendarios. Pero es que, además, el resto de alumnos verían como que este horario ya de 4 y media a 4 y 50 no estaría disponible para esos alumnos. ¿Vale? Es una manera de reserva tiempo para vuestros alumnos. ¿Vale? De todas maneras, aquí en el portal, en la web, si os venís aquí al principio, perdón, aquí al inicio. En el inicio tenemos aquí el apartado de tutorías y en las tutorías, aquí podéis reservar las tutorías. ¿Vale? Aquí tenéis el espacio disponible para que lo veáis. Esto lo veo yo porque estoy entrando con mi cuenta, pero a vosotros solamente os va a aparecer el tema de las tutorías. ¿Vale? Entonces, que sepáis que entrando por aquí, simplemente picáis aquí y os va a coger la cuenta de Google con la que entréis. No necesitéis una cuenta educativa. Con una cuenta de Google gratuita podéis entrar. Lo que sí os va a pedir que iniciéis sesión porque si no, no vais a poder acceder a este calendario. ¿Vale? Entonces, aquí podéis entrar y pedir las tutorías. ¿Vale? Que sepáis que en el espacio este tenéis para pedir las tutorías. ¿Sí? Bien. Este es un recurso que podéis utilizar bastante con vuestros alumnos. ¿Vale? Os reserváis el sitio para tutorías siempre un día a la semana o una hora del día. Dejáis un espacio para los chavales y ya que cada uno de vos vaya acercándose y sepa las tutorías. O sea, sepa cuándo tenéis las horas disponibles. Ellos se pueden autoorganizar de manera que si uno te ha cogido ya ese slot o ese tramo, el siguiente ya sabe que ese no está disponible. Entonces, es todo autoorganizado. El propio docente ve cuando está todo lleno y puede o habilitar más tutorías o, bueno, o cerrar ya las siguientes porque ya está todo el mundo ahí en esas tutorías. ¿Vale? Entonces, que sepáis que tenéis también tiempo para tutorías. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que... ¿Sí? Sí, soy Mario. Fran, una pregunta. Porque no entendí. ¿Cómo se hace público entonces la tutoría? Para que los demás sepan que ese día... O sea, puedes poner la hora como disponible en tu calendario y ahora lo compartes con el listado de alumnos. ¿Cómo lo haces? Pues sencillo. Nosotros tenéis dos maneras. Una, o si tienes una web o un site creado como tenemos, como hemos creado nosotros aquí, donde tú haces a la tutoría. Perdón, este es el que estaba mal precisamente. O sea, básicamente tú cuando creas aquí la tutoría. ¿Vale? Perdón, esta ya está cogida. Aquí, cuando tú creas la tutoría, porque al crearlo tú lo tienes que crear como una tutoría. Vamos a crearlo otra vez aquí, si quieres, para que lo veas. Aquí, tutoría. ¿De acuerdo? En vez de crearlo como un evento, lo creas como horas disponibles. ¿Vale? Al crearlo como horas disponibles, fíjate que se te pone un cuadrito ahí que no tiene nada que ver con lo que viene en los otros lados. ¿Vale? Entonces, cuando tú lo creas aquí, le puedes decir, oye, pues yo la tutoría va a durar 15 minutos. 15 minutos. ¿De acuerdo? Y lo guardas. Entonces, tú te has reservado media hora, pero a los alumnos le van a salir dos tramos de 15 minutos. Entonces, a los alumnos, ¿qué le tienes que mandar? Le tienes que mandar este enlace. Copiar la dirección del enlace. ¿Vale? Lo puedes abrir tú si quieres. Lo copias aquí y le pones un correo electrónico a tu alumno y se lo envías a tus alumnos. O lo pones en una página web o donde tú quieras. ¿Entendido? Mario. Sí, gracias, Fran. Perfecto. Entendido. Vale. Continuamos. Continuamos. Bien. Y vamos por aquí. Perdón, aquí enseñaré en directo. Bien. Otra de las cosas importantes para tiempos de crisis, que es lo que decíamos antes. Hay que buscar canales. Hay que buscar abrir canales de comunicación con el equipo, con los chavales y demás. Pero yo una recomendación que os hago, y es a nivel personal, ¿vale? Es que no abráis todos los canales ni todos para lo mismo, porque os vais a volver locos como profesionales, como docentes, como padres de familia, como pareja y demás. Mi recomendación, el WhatsApp es la herramienta más conocida en todo el mundo. El mundo es más que nuestros alumnos y que nuestros compañeros. El mundo a lo mejor es para nuestra familia. Bueno, pues, dejemos el canal WhatsApp disponible para nuestra familia. Y abramos otros canales para trabajar con los alumnos, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa manera no tendremos que estar cambiando completamente de contexto. En el WhatsApp te entra todo. Te entra un WhatsApp de tu madre diciéndote que está mal o un WhatsApp de un alumno pidiéndote una tutoría. Los vas a mezclar. Entonces, para no mezclarlos, mi recomendación es que abráis otros canales con los chavales. Hay muchos canales alternativos que no solo tiene que ser WhatsApp, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dentro de herramientas de Google tenemos el chat, ¿vale? Chat es una herramienta tan sencillita como esta en la cual, pues, tú puedes hablar directamente con tus alumnos, ¿de acuerdo? Como hablo yo por ahí con Víctor. Hola, Víctor. ¿Vale? Y Víctor me puede estar contestando. Puedo inclusive lanzar videoconferencias desde aquí. ¿Vale? Puedo utilizar los mismos emoticonos que utilizo cuando tengo WhatsApp. ¿Vale? O inclusive puedo añadir cosas desde mi drive o subir archivos desde aquí. ¿Vale? Puedo subir lo que tenga desde aquí, sin problema. Que tenga en mi ordenador. ¿Vale? O sea, que tenéis canales los que queráis. Aquí puedes crear salas. Igual que en WhatsApp creas grupos, pues, puedes crear una sala. Y en una sala, pues, puedes tener varias gentes donde estén trabajando en esa misma sala. ¿Vale? Yo tengo, por ejemplo, aquí el grupo de nuevas tecnologías. Trabajo con varias gente aquí en nuevas tecnologías. Y puedo trabajar con ellos por aquí. Y es una sala más. Bueno, pues, lo mismo. Aquí podemos crear aulas, las que queramos. ¿Vale? ¿Cómo se crea la sala? Bueno, pues, simplemente aquí, en el mapa. ¿De acuerdo? Y, perdón, estos son los dos. Aquí, crear sala. Le das un nombre a la sala. Webinars. ¿De acuerdo? Y la creas. ¿De acuerdo? Y ahora ya puedes ir añadiendo a personas. Ya vas poniendo aquí los correos electrónicos de las personas. Pum, pum, pum. Y los vas invitando. Víctor, Pérez. Mario. ¿Vale? Y, si le doy aquí, pues, los meto en una sala. Y hablo en esa sala con ellos. ¿Vale? ¿Cosa chula que se puede hacer con esto? Oye, podemos crear una sala para profesores. O para profesores que estén en varios que impartan asignaturas parecidas en el mismo grado o en el mismo ciclo. ¿Vale? Es otra herramienta más que es muy limpia. ¿Por qué? Pues, porque esto no lo conoce mucha gente, no lo utiliza mucha gente. Entonces, tú sabes, cuando te vas a concentrar en el tema de docente, pues, sabes que por este canal puedes hablar con tus alumnos o puedes hablar con tus compañeros. Y no se mezcla con temas familiares ni con otros temas. ¿Vale? Es una opinión para tiempos de crisis. ¿Vale? Y mezclando todos los temas. ¿Vale? Bien. Después, otra de las cosas interesantes que tenemos son las presentaciones. ¿Vale? Todos venimos del PowerPoint, de presentar las presentaciones y demás. Presentaciones de Google, además, te permite un detallito más. ¿Vale? Un detallito más que es que cuando estemos presentando, cuando estemos haciendo esta presentación, imaginaos que no queréis que os interrumpan. ¿Vale? Bueno, pues, se puede habilitar aquí el tema de preguntas. ¿De acuerdo? Y cuando yo ponga aquí una sesión, ¿qué se hace? Entonces, fijaos que ahora mismo me aparece aquí, os aparece a ti este enlace. Si queréis entrar en este enlace, ¿de acuerdo? Entrad alguno si queréis. Slide.app.goo.gl.e7ip9. Entráis ahí y ahí podéis plantear dudas. ¿Vale? Es una manera más de recoger preguntas mientras estáis en un directo para que no os interrumpan el directo. Yo puedo seguir haciendo mi presentación por aquí. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Hola? Vale. Yo puedo seguir. ¿Perdón? ¿Hay alguna duda? Bueno, continúo. Entonces, yo puedo seguir haciendo mi presentación, ¿de acuerdo? Pero los alumnos pueden entrar por aquí y pueden ir planteando por ahí todas las dudas que queráis. ¿Vale? ¿Ventaja que tiene esto? Bueno, pues, la ventaja que tiene esto es que esas dudas, ¿vale? Esas preguntas, no habéis hecho todavía ninguna, ¿de acuerdo? Pero, bueno, las podemos después publicar en clase y resolverlas en clase o en una tutoría o, bueno, son fórmulas más de ir recogiendo preguntas de vuestros alumnos de manera que el directo, pues, sea lo más mítido posible. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Esto es el directo. Por eso decía que lo más importante era la comunicación. Bueno, en la comunicación, si no es limpia, si hay interrupciones, si hay, pues, no vais a poder interactuar con los chavales. Entonces, plantearlo un poquito de esa manera, como decíamos. Pequeños slots, pequeños tramos de tiempo y a partir de ahí, oye, que haya debate y demás. ¿Vale? Yo voy a parar un poquito aquí para continuar. Decidme si tenéis alguna duda. Oye, veo mucha gente, pero no planteáis dudas en el chat, porque no... Antonio. Hola, Fran, te he puesto una duda antes. Lo que pasa es que, como he llegado con tiempo, no sabía si la habías abordado o no. Si quieres, la hago ahora o tú me dices la historia. El planteamiento es el siguiente. Cuando estás con el Meet de Google, si tú has ofrecido a los alumnos un audio o un vídeo, un MP4, un MP3, etcétera, cuando yo les doy play, ellos no lo escuchan. Es decir, el criterio es que yo tengo que mandárselo antes y decir, oye, echad un vistazo a este vídeo o escuchad este audio, que lo vamos a ver en clase. Es decir, que tengo que darlos por visto, que tengo que mandárselos y ofrecérselos antes. Es así, ¿verdad? No hay ninguna manera de que el vídeo o el audio, cuando yo le dé play, ellos lo vean, ¿verdad? Sí la hay, Antonio, sí la hay. Lo que pasa es que, precisamente, en este equipo no te lo puedo enseñar. Vale, vale. Porque este equipo lo hemos tenido que configurar esta mañana, de prisa y corriendo, y no te lo puedo enseñar. Pero hay una alternativa, ¿vale? Entonces, si te parece, y como este es un tema que ha surgido ya varias veces, lo vamos a preparar en una pequeña píldora y os lo mandamos, ¿vale? De hecho, hay vídeo por ahí que creo que ya os muestran cómo hacerlo. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Pero hay una solución, vamos, que el audio que estás viendo lo emite a la reunión de Meet que estás, ¿vale? Esa es una solución. La otra es la que tú estás haciendo, que es invertir un poco la clase. Tú enseñas antes lo que tienen que ver los chavales y después la clase la utilizas para trabajar las dudas o para un debate sobre esa película, sobre ese audio o lo que sea, ¿vale? Ok. Pero bueno, esa es la metodología de cada uno. Vale. Otra, he visto que algunos tenéis aquí instalados un complemento que es el de levantar las manos y demás, ¿vale? Entonces, veo que tienen que tengo aquí a... Eh, perdón. Se me ha ido. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Rosa Pérez. La de Antonio es una pregunta de Macía. Perfecto, Rosa. Pues, vais a tener la solución. La pondremos aquí. ¿De acuerdo? La tendréis en el portal, la tendréis para verla, ¿vale? Pues la pondremos. Porque ya ha surgido. Y de todas maneras, si hace falta, la explicaremos también en otro web. Pero hay una solución, ¿vale? Bien, más preguntas. ¿Hay algo más por ahí? Francisco, buenas tardes. Mira, no sé si me he incorporado a tiempo y lo has explicado antes o no, pero cuando yo utilizo Google Meet, encuentro dificultad para silenciar a todos los participantes a la vez. He visto que cuando he entrado estaban todos los participantes silenciados. La única forma que yo encuentro es hacerlo uno por uno. ¿Me puedes explicar cómo hacerlo? Bien. Vamos a ver. Es una funcionalidad nueva que tiene Google que la va a sacar en breve. Porque ya han dicho que ya la han pedido varias veces y la van a sacar en breve. Pero, no obstante, ha salido antes de ayer, ha salido un complemento nuevo, ¿vale? Que yo no lo tengo todavía instalado, pero que te permite hacer eso que me estás pidiendo, ¿vale? Te lo pongo después también. Me apunto esas dos cosas, ¿vale? Y te lo pongo. Gracias. Para que te sea un complemento, ¿vale? Gracias. A vosotros. Bueno, continuamos. ¿O hay alguna duda más? Sí, yo una pregunta. ¿Podría repetir el procedimiento para las extensiones? Para lo de las cámaras. Mira, las extensiones. Mira, normalmente las extensiones, tú las tienes instaladas en el navegador. Tienes aquí los tres puntitos. ¿Ves los tres puntitos que tiene aquí? Vale, pues, aquí, ¿de acuerdo? En más herramientas, tenéis aquí extensiones, ¿vale? Y aquí tenéis todas las extensiones que tenéis instaladas ahora mismo. O las que yo tengo instaladas aquí. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, si vosotros entras aquí en buscar extensiones, ¿de acuerdo? Podéis buscar el mute, por ejemplo. ¿Vale? Mute tab es una que tengo yo ya instalada, que lo que te hace es que te silencia una ventana. Cuando quieras trabajar con varios grupos a la vez y tienes varias videoconferencias abiertas, pues, puedes silenciar a una mientras estás atendiendo a un grupito tuyo. ¿Vale? Entonces, esta es una fórmula. Después, otra fórmula es buscarla por aquí. Extensión, pasar lista, mute. Esto es buscarlo en Google. ¿Vale? Entonces, para buscar la extensión, te aparecen aquí varios vídeos, pero aquí te aparecen, ¿ves? Por ejemplo, no reaction. Esto es para pasar, para levantar la mano, por ejemplo. ¿Vale? Me he puesto una extensión que te puedes instalar simplemente, accedes aquí. Estás en el Chrome Web Store. Estos son como las aplicaciones de los móviles, lo que pasa es que son aplicaciones para el navegador. ¿Vale? Igual que te instala una aplicación en el móvil, te la puedes instalar en el navegador. Bueno, pues, aquí la tienes. Te darían al botón instalar y yo esta la tengo desinstalada. Pero vamos, te puedes ir para acá y aquí tienes todas las extensiones que quieres. ¿Vale? Es igual que la tienda de Android o el Apple Store, donde tienes aplicaciones. Bueno, pues, aquí tienes extensiones. ¿Vale? Es la manera de instalártela. O sea, tú quieres instalar cualquier extensión, pues, bueno, te vienes aquí, ves un poquito de qué va la extensión, es igual que las aplicaciones de los móviles. Ves un poquito de qué va la extensión, ¿vale? Y le das a añadir a Chrome y te lo instala en Chrome. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? Veo aquí que cae dos personas más. Más de seis ventanas. Yo no sé que en Zoom se ha ayudado para la posibilidad de silenciar a otros. Compartir también, de dar turnos de palabra. No me voy a meter ahora en Zoom, ¿vale? No tenemos tiempo para ir viendo todas esas cosas. Si queréis, cogemos una tutoría y lo vemos en profundidad. ¿Vale? Vamos a continuar. Bien. Nos vamos al inicio. Colabor y comparte, ¿vale? Bien. Importante, si importante era hablar con ellos, más importante es colaborar con los alumnos. ¿De acuerdo? Y compartir cosas con ellos. Entonces, lo más importante es que esté claro y que haya interactividad, que no solo sea un yo te mando, tú me devuelves, el correo electrónico, de verdad, el correo electrónico utilizarlo para notificar, pero, por favor, no les obligueis a que os manden correo electrónico porque os vais a volver locos. ¿Vale? Entonces, para eso, alternativas. Tenéis Google Classroom. Google Classroom es la herramienta más chula que yo he visto para impartir clases y para interactuar con los alumnos. Tenéis soluciones gratuitas. Si pertenecéis a cualquier centro educativo, podéis pedir cuentas gratuitas de Google. Esas cuentas gratuitas, Google nos da, perdón, cuentas para educación. Esas cuentas no tienen coste. Tienen espacio ilimitado, ilimitado y os van a permitir hacer verdaderas barbaridades. ¿Vale? Podéis darle cuentas a todos los alumnos. ¿Vale? Y podéis hacer verdaderas barbaridades con esos alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenéis cuenta, pedidlas si es muy sencillo. ¿Vale? Aquí estamos creando también, como os decía, en la web que estamos creando. ¿De acuerdo? Aquí hay otros recursos. Lo tenemos todo en beta. ¿Vale? Hay algunas cosas que todavía no tienen la capita, podríamos decir, de bonito. ¿Ve? Estamos trabajando en ello. Pero, si queréis pedir, solicitar cuentas educativas, tenéis aquí un enlace donde podéis solicitarla. ¿Vale? Sabéis cómo empezar a utilizar Gensui para centros educativos. Es, de verdad, sencillísimo. Y en menos de 24 horas podéis tener montado una cuenta educativa con toda la funcionalidad. Pero si después de todo esto no podéis, no queréis, no os dejan en el centro crear ni demás, tenéis la posibilidad de crear cuentas gratuitas. ¿Vale? Con tu cuenta gratuita de Gmail podéis acceder sin ningún problema. Escribid classroom.gmail.com. Yo estoy entrando aquí con mi cuenta corporativa, pero podría entrar con mi cuenta gratuita. ¿Vale? Esto es una cuenta gratuita. ¿De acuerdo? Ves que es arrobasemail.com. Yo accedo y desde aquí yo puedo trabajar y compartir aquí con los alumnos que quieran. ¿Vale? Yo puedo añadir aquí todos los alumnos que yo quiera. Inclusive cuentas que no sean de Google. Pueden ser cuentas de Hotmail y demás. ¿Vale? Esto es una cuenta de Auro. ¿Vale? Pero tiene que ser con cuentas gratuitas y os tenéis que loguear en Google con la cuenta de externo. ¿Vale? Bien. Entonces, Google Classroom. Google Classroom nos daría para, de verdad, para varios talleres y varias sesiones. ¿De acuerdo? Yo, os hemos puesto aquí un pequeño vídeo muy sencillito de cómo compartir tareas y documentos. Es de lo más sencillo y lo más rápido que hemos visto. ¿De acuerdo? Para compartir tareas, que sería lo que más nos urge ahora mismo. De verdad, para Google Classroom, insisto, se puede hacer de todo. ¿Vale? Pero, bueno, que sepáis un poquito las funcionalidades. Es tan sencillo como, perdón, estoy aquí con esta cuenta. Esta es la cuenta educativa. Aquí podemos hacer todas las pruebas que queráis. ¿De acuerdo? Y a la hora de compartir, tú puedes compartir rápidamente algo o con el trabajo en clase, tú creas una tarea, puedes crear un cuestionario directamente, puedes crear una pregunta, puedes añadir material, puedes hacerle todo. ¿Vale? Cuando creas una tarea, el título de la tarea, pues no sé, ya podemos dar cualquier título. Pruebas, webinar. ¿De acuerdo? Las instrucciones, pues aquí le detallaríamos las instrucciones, bla, bla, bla. Le podemos añadir un archivo que tenga en mi ordenador. ¿Vale? Puedo arrastrar aquí cualquier cosa. ¿Vale? De mi ordenador. Lo subiría. ¿Vale? Y ya lo tendría. Revisar el documento y hacer un resumen. No sé. Podemos crear desde aquí directamente un documento nuevo. ¿Vale? Fijaos cómo se conecta esto directamente. Se está creando un documento nuevo que te lo está añadiendo directamente al Classroom. ¿Vale? Aquí. Resumen. Perdón. Resumen. Resumen. Webinar. Webinar de. Ya está. Yo lo dejo aquí así. ¿Vale? ¿Por qué lo voy a dejar así? Porque ahora, cuando yo diga aquí, hacer una copia para cada alumno, ¿qué me va a hacer? Esto automáticamente me va a crear, le va a enviar un correo a todos mis alumnos y le va a decir la tarea. Tarea. Prueba de Webinar, le va a explicar, revisar el documento, Playbook. ¿Vale? Y hacer un resumen aquí. ¿Vale? Entonces, de este le envía uno solo para que lo vean, pero de este le va a hacer una copia a cada alumno. ¿Vale? Inclusive, le podemos poner una fecha de entrega. ¿Cuándo queremos que nos lo entreguen? Pues le decimos, oye, pues si la próxima clase va a ser el viernes que viene, o sea, el viernes 24, pues para el jueves 26. 23, lo tenéis que tener listo. Entonces, de esta manera, el alumno vería la fecha. Entonces, creamos la tarea y se la asignaría a los alumnos. ¿Vale? Se la enviaría a todos los alumnos. A medida que el alumno va entregando la tarea, pues a nosotros nos iría apareciendo como que ha sido entregada. ¿Vale? ¿Cómo añado yo aquí alumnos? Bueno, pues yo puedo, o una de dos, añadir aquí alumnos. ¿Han nada visto? Añado a Mario. ¿Vale? Ya todos estos alumnos van a recibir un correo primero para, los he invitado a mi clase y ya irán entrando aquí para yo poderle enviar después los trabajos. ¿Vale? Una vez, esto no tenéis que hacer cada vez. Esto se hace una vez al principio del curso. Ya tenéis aquí todos los alumnos y a partir de ahí, pues, le vais enviando distintas cosas. Le puedes enviar tareas o puedes mandar una pregunta rápidamente. Oye, ¿vas a venir al cuarantini de las 8? ¿De acuerdo? Y se crea rápidamente con una respuesta corta o con una selección múltiple en el que me diga sí o no. ¿Sí o no? ¿Vale? Es una manera muy rápida de preguntarle a los chavales. Preguntar. ¡Pum! ¿Vale? Y lo estoy preguntando ya. ¿Sí? Vais viendo un poquito cómo es. Y de esta manera interactuáis con los alumnos y todo se queda aquí. Y tenéis un canal muy limpio para interactuar con ellos. ¿Vale? Después tenéis el tablón. En el tablón podéis ir poniendo vosotros cosas o inclusive los alumnos pueden ir escribiendo aquí también cosas. ¿De acuerdo? Siempre el profesor puede, de alguna manera, eliminar o editar lo que los alumnos publican. ¿Vale? De otra manera, para Classroom, de verdad, tendremos otra sesión porque Classroom merece bastante tiempo. Dedicarle bastante tiempo. Pero que sepáis un poquito las cositas que se pueden hacer. ¿Sí? Bien. Seguimos. Comparte todo lo que quieras con tus alumnos. Google Site. Google Site es una herramienta muy sencilla para crear páginas web. Esto que tenéis aquí delante está hecho con Google Site. ¿De acuerdo? Con Google Site no necesitáis tener conocimientos de programación. Ninguno. Cero. Esto está hecho con cero código. No tiene ningún código. Lo único que tiene son imágenes y enlaces. ¿Enlaces a qué? Enlaces a imágenes o enlaces a vídeos. ¿Vale? Por ejemplo, esto de aquí es un enlace a un vídeo. Perdón. Esto es una imagen. Esto es un enlace a un vídeo. ¿De acuerdo? Si yo me voy a YouTube y yo quiero compartir un vídeo ahí para que lo vean mis alumnos, tengo varias fórmulas. Una se podría hacer en Classroom. Podría subir el vídeo. ¿Vale? No sé. Esta. Vamos a ver esta. ¿Sabes qué? ¿Quién compartir? Podemos compartir el enlace. También si queremos, oye, podemos ver en qué segundo nos interesa, en qué minuto del vídeo. Oye, oye, mira, si esto tiene el anuncio, ¿vale? Salto el anuncio y yo digo que quiero que lo vean desde el minuto 1. Pues yo compartiría y le diría que empezar aquí y copio. Y ahora eso me lo traigo aquí. ¿De acuerdo? Y aquí, si quiero, pues yo puedo insertar un vídeo de YouTube. Insertar aquí el vídeo. Y ya tengo el vídeo para que mis chavales lo puedan ver la próxima vez que, cuando yo lo publique. Los chavales van a ver que tengo el vídeo publicado ahí. ¿De acuerdo? Insisto, montar una página web así de sencillita. Si tenéis más o menos la estructura clara y los apuntes, los tenéis preparados y sabéis un poquito el material, se monta de verdad. Esta web que hemos hecho para este webinar se empezó a montar el lunes a media mañana. ¿De acuerdo? A media mañana. Y tiene bastante contenido. ¿De acuerdo? Como cualquier herramienta de web podéis colaborar varios a la vez, podéis estar trabajando varios en varias áreas y podéis, una vez que tengáis todo el contenido, lo vais subiendo ahí. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda por aquí? ¿Sí? Frank, una pregunta rápida. ¿La URL de un Google Site es una URL pública a todos los efectos o solo se ve en donde tú la coloques en el párrafo? Depende de donde tú lo coloques. Tú lo puedes colocar aquí y aquí das permiso igual que das un permiso cualquiera. ¿Vale? Ok, ok. Aquí yo la he publicado, la he visto pública, para cualquier usuario puede encontrar y verla. De manera que todos los asistentes al webinar la podéis ver después. ¿Vale? Pero igualmente puedo reducirla a 10 personas si me apetece, ¿no? Tú puedes decir, yo si quiero quito esto de aquí, yo lo quito de aquí y digo que solo ciertos usuarios pueden ver la versión publicada. Y tú dices lo que quieras. Ok, ok. Gracias. Es la manera más rápida de, ya te digo, de crear un espacio donde publicar material y que tus alumnos lo puedan ver de forma sencilla, de forma rápida. Tú puedes estar actualizándolo continuamente y tengan siempre la última versión del documento y de todo. ¿De acuerdo? WellSight. Súper interesante en estos momentos de crisis. De verdad, es una herramienta muy sencilla. Es una herramienta que nunca le hemos dedicado tiempo porque nunca nos ha hecho falta. Pero ahora que tenemos que dar material y que tenemos que tener las cosas muy actualizadas, porque esto va cambiando sobre la marcha, es muy interesante que le echen un vistazo. De verdad. De esto probablemente organizaremos un pequeño webinar. ¿Vale? Bien. Formularios. Pues, yo no sé si el tema formulario lo habéis trabajado ya antes. Formularios es la... Yo creo que fue la primera herramienta que he conocido de Google, incluso antes que el correo, porque me llamaba muchísimo la atención. ¿Vale? Y la verdad es que me sirvió bastante al principio de los principios, porque, bueno, me sirvió para hacer encuestas y demás. ¿Vale? Hoy en día el formulario ha cambiado una barbaridad. Ha cambiado para mejor. ¿Vale? Formularios tiene lo más grande. ¿Vale? Se pueden hacer, de verdad, hasta exámenes autocorregibles. Como me estáis oyendo. O sea, yo puedo hacer un formulario y que el alumno, una vez que lo termine, sepa su nota. ¿Vale? De manera que el alumno, nada más darle al OK final, tiene su nota ya de ese examen. Entonces, esto es una súper herramienta para estos momentos en los que, bueno, que estamos buscando fórmulas de evaluar rápidas y, bueno, pues, ahí tenéis una muy, muy rápida. Hay debates de si se pueden copiar, de si se pueden hablar con otros compañeros, etc, etc. Muy bien. Aquí tiramos del librillo del maestrillo. Busca alternativa. Yo voy a la más sencilla. La más sencilla de todas es un formulario, 10 preguntas, 10 minutos. Un minuto por pregunta. Y ahora, si quiere, que se copie. Hay herramientas para que el formulario se cierre a los 10 minutos. Con lo cual, el alumno terminaría y, o sea, se le cerraría el formulario y no podría terminar las preguntas. Con lo cual, tenéis la manera rápida de evaluar a un alumno si queréis hacer preguntas tipo TED. Podéis hacer preguntas también a desarrollar. ¿Vale? Lo que pasa es que yo no haría un formulario para preguntas a desarrollar. ¿Vale? Creo que no es un buen método de evaluación. Pero, bueno, insisto, cada maestrillo tiene su brillo. ¿Vale? El formulario se integra muy bien con Google Classroom. ¿Vale? Podéis hacer desde el propio formulario, podéis crear muchísimas alternativas. Yo, si queréis, os enseño aquí rápidamente el formulario que os voy a pedir que me rellenéis. ¿Vale? Que lo tenéis aquí. ¿Vale? Este formulario. Es muy sencillito. Tienes cinco preguntas. De verdad, por favor, rellenármelo porque no es complicado. Ahora os voy a mandar el enlace para que quien quiera lo vaya rellenando ya si queréis. Pero que sepáis que en el formulario me va a permitir, pues, desde preguntas de muy de acuerdo, de acuerdo, poco de acuerdo, ¿vale? Hasta preguntas más abiertas, ¿qué mejorarías? Y aquí puedes escribir un libro si quieres. ¿Vale? Puedes añadir imágenes, ¿vale? Y todo tan sencillo como a un clic, ¿vale? O sea, aquí tú añadirías aquí preguntas, ¿vale? Perdón, ¿dónde estaba yo? Aquí, ¿vale? Yo puedo añadir una pregunta de qué color es el caballo, ¿vale? Y aquí ya me pondría las varias alternativas, opciones. Si es de varias opciones, me puede responder A, B, C o D o otro o A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, lo que queráis, ¿vale? O puedo hacer preguntas de escala lineal como la que habéis visto más abajo o de párrafo en el cual me pueden escribir un libro, ¿vale? Escribe tu libro y ahora escribe aquí todo lo que quieras. En fin, tiene multitud de preguntas, ¿vale? Y puedo ir añadiendo preguntas o inclusive puedo incluir, si quieres, esto es una fórmula muy buena para la clase invertida, ¿de acuerdo? Para mandarle vídeo a los alumnos. De manera que yo añado aquí un vídeo. No sé si sigue aquí, mira, sigue aquí. Le puedo decir, oye, revisadme este vídeo. ¿Vale? Y yo les pongo este vídeo y ahora les digo aquí, le puedo hacer preguntas sobre el vídeo o hacer un resumen del vídeo. ¿Vale? Y lo dejo como párrafo, lo dejo como obligatorio y se lo envío. Si le doy a enviar, ¿qué me va a aparecer aquí? Me aparece aquí un enlace que copio y se lo puedo enviar por correo electrónico a los chavales. A los chavales que les va a llegar, pues les va a llegar el vídeo y un cuestionario para rellenar. La respuesta, ¿dónde se van a guardar? Todo esto se va a guardar en una hoja de cálculo. Yo esto lo he utilizado con bastante éxito con los chavales, con temas de películas, ¿vale? Yo muchas veces le mando, cuando quiero trabajar en una competencia con ellos, le mando una película y después le hago varias preguntas sobre la película. Esas preguntas no son para saber yo si ha visto la película o no. Yo no he hecho, yo presupongo que la he visto. Y esas preguntas, después lo que hago es que en clase organizamos un pequeño debate sobre las respuestas que han dado. ¿Vale? Me marco en la hoja de cálculo las preguntas más, o sea, las respuestas más llamativas y después organizamos un debate en directo con los alumnos, ¿vale? Es una manera de invertir la clase y también que los chavales se entretengan un poco, ¿vale? Esto, aquí me lo cargo y aquí esto me lo cargo, ¿vale? Y esto me lo cargo. Hola, buenos días. Una pregunta. Sí. Los formularios has dicho que van a una hoja de cálculo. ¿Dónde está esa hoja de cálculo? Correcto. Mira, mira, cuando tienes aquí las respuestas, ¿vale? Este tiene una respuesta porque lo he rellenado yo esta mañana para probar, ¿vale? Pero, mira, vamos a hacer una cosa. Mira, me vais a echar a mano porque así no trabajo yo tanto y me tenéis, y así me vais ayudando, ¿vale? Mira, si os parece, os voy a mandar por aquí por el chat, os voy a mandar el, aquí, ahí, ¿vale? Os envío el formulario, lo tenéis ahí, ¿de acuerdo? Entrad por favor en el formulario ese y vais contestando las preguntas, ¿vale? Se tarda muy poco, de verdad, mira. Y con eso os doy, me dais dos minutitos que voy a llenar la botella de agua porque me estoy quedando sin voz y me lo vais rellenando, ¿vale? Y vamos a ir viendo después la respuesta, vamos a ir viendo cómo van aquí, pero también la vamos a ver en la hoja de cálculo, ¿vale? Un segundo. Un segundo. Un segundo. Gracias. Muy bien. Ya estoy aquí de vuelta. Veo que ya habéis contestado algunos y aquí vais teniendo un poquito las respuestas. Aquí, en respuesta, vemos todas las respuestas de forma genérica, te hacen resumen o de forma individual. Podemos ir viendo aquí uno a uno cada cuestionario. ¿Vale? Entonces, aquí te aparece el simbolito de hojas de cálculo. Entonces, cuando tú le pulsas aquí, puedes crear una hoja de cálculo o seleccionar una hoja de cálculo. Yo le voy a dar a crear. Si le doy a crear, me enlaza este formulario con la hoja de cálculo. ¿Lo has visto? ¿Lo puedes repetir? Es que son muchos pasos. No te preocupes. Espérate, lo repetimos. Mira. Vamos a ver. Bien. Aquí tienes cómo construyes. Tú tienes en formulario, cuando tú estás construyendo el formulario, ¿vale? Tú tienes aquí la parte de preguntas. ¿Vale? La parte de preguntas, tú creas todas las preguntas como quieras. ¿Vale? Y ahora tienes aquí la parte de respuestas. ¿Vale? Son dos pestañitas. En respuestas, tú puedes ver un resumen. Si le das a la hoja de resumen, en respuestas, resumen. ¿Vale? Ves un resumen de lo que, bueno, de las respuestas en general. ¿Vale? Un resumen. ¿Vale? Puedes verlo de forma individual. Si hay 28 respuestas, te puedes ir moviendo respuesta a respuesta. Este formulario es anónimo. No hemos puesto el nombre. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tú quieres ir viendo alumno por alumno, pues podrías ir viendo por aquí alumno por alumno. Porque le pides el nombre al alumno. Dime tu nombre. ¿Vale? Entonces, el alumno, tú podrías ver el nombre del alumno y podrías ir viendo la respuesta de cada alumno. ¿Vale? Pero después también te permite tener una hoja de cálculo donde ver la respuesta en la hoja de cálculo. Entonces, si le das aquí a la hoja de cálculo, aquí al simbolito de la hoja de cálculo, te abre la hoja de cálculo esta que tenemos aquí y aquí te aparecen todas las respuestas. ¿Vale? Y cuando es un formulario que lleva nota, me imagino que saldrá en una de esas columnas, ¿no? La nota. Cuando el tema de notas y demás es un poquito más complicado porque no se hace desde aquí. Se haría desde el Google Classroom. ¿Vale? Pero si quieres reservamos la tutoria. Es que es un poquito más complicado, ¿verdad? Y en dos minutos no se puede poder explicar. Vale, perfecto. Eso, si queréis, lo podéis reservar allí. ¿Vale? Y en una tutoría lo resolvemos. ¿Vale? Gracias. De todas maneras, decir la respuesta en la última pregunta, ¿en qué te gustaría profundizar aquí? ¿Vale? Pues ponerme en otro. Poner, oye, me gustaría profundizar más sobre hacer exámenes online. No sé. Perfecto. Muchas gracias. A ti. Venga, continuamos. ¿De acuerdo? Visto el tema de formularios. Ya os digo que es un poquito que de verdad que la formación, y vamos a explicar un poquito eso, herramientas para ir saliendo un poquito por la crisis, ¿vale? Y navegando un poquito por esta crisis. Pero que en profundidad lo podemos ver bien en las tutorías, bien en próximos webinars que queráis que hagamos. ¿Vale? Bien. Otra cosa muy interesante, muy fácil de hacer, es el tema de las correcciones en tiempo real. ¿Vale? Documentos, en todos estos documentos, al trabajar directamente en la nube, no trabajamos en local, pues te permite que varias personas estén trabajando en un mismo documento a la vez. ¿Vale? Yo de verdad, antes de que me digáis, y si el alumno me cambia algo, os digo, aquí queda todo registrado. ¿Vale? Pero yo presupongo que aquí el alumno ha terminado una tarea, te la he enviado y que tú la estás corrigiendo en otro momento, diferente a que el alumno está trabajando. Pero no obstante, si lo quieres, puedes verlo también en tiempo real. Todas las herramientas de Google tienen aquí un pequeño chat, ¿vale? Donde tú puedes comentar, hacer comentarios con los que estéis compartiendo esto. ¿Vale? Ahora, perdonadme, lo voy a hacer en un documento de Google que lo vayáis a ver aquí. Yo creo aquí, uno, nuevo, documento de Google. ¿Vale? Imaginaos que tenemos este texto. Imaginaos que tenemos un texto ahí, ¿de acuerdo? Y yo hay algo que quiero resaltarle al alumno. Bueno, pues yo marco esto y le digo aquí, comentario, ¿vale? Y le digo, arroba a Víctor. ¿Vale? Cuando le pongo un arroba adelante, rápidamente se me va a Víctor y le digo, cuidado con cuidado con este tema. Toma, toma, no es correcto, yo que sé, ¿vale? Y cuando le demos aquí a asignar a Víctor Pérez, ¿qué estamos haciendo? A Víctor Pérez le va a llegar una notificación a su correo electrónico diciéndole, oye, en este documento esto lo tienes que asignar, ¿vale? Si yo no le doy permiso a Víctor Pérez sobre este documento, rápidamente me avisa y me dice, oye, que tienes que darle permiso. Entonces, yo le doy permiso para que él edite. Entonces, me voy a comentar, ¿vale? Y esto es una tarea que se le manda a Víctor para que él pueda revisar el documento hecho y revisar esto. ¿Vale? Es una manera muy rápida de cualquier trabajo, rápidamente un comentario. Si en vez de ser eso fuera un PDF, pues también lo podéis hacer igual. ¿Vale? Le podéis añadir comentarios en PDF. ¿Vale? Es otra manera más de interactuar y de colaborar con los chavales. Que sepáis que se pueden hacer comentarios en todos los documentos y en todas las presentaciones o en las hojas de cálculo. ¿Vale? Bien. ¿Dudas por aquí? ¿Todo bien? Vale. Continuamos entonces. Bien. Bien. Consigue la atención de los alumnos. Yo no, yo con esto no, no, no tengo ninguna varita mágica, de verdad. Sabéis que es la gran guerra. La guerra por la atención. Netflix, TikTok, WhatsApp, cualquier distracción es buena para los chavales. Y más en estos tiempos. En el que están metidos en una burbuja. Están en casa, encerrados. Os pediría un poquito de empatía con ellos. Poneros en su lugar. Tienen un montón de distracciones. Entonces, el luchar contra eso es muy complicado. Muy, muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que os propongo? Yo aquí os propongo lo de siempre. O sea, si no puedes con tu enemigo, únete a ellos. Utiliza esas herramientas. Que los chavales utilicen Netflix, recomiéndale películas de Netflix o series de Netflix y coméntalos con, mándale trabajo sobre esas series. Oye, ahí de verdad, con todas las películas que hay, podemos hablar de 20.000 cosas y podemos sacar 20.000 aprendizajes de ahí. ¿De acuerdo? Esas son pequeñas estrategias, ¿vale? TikTok, por ejemplo. No sé si lo conocéis. TikTok es la plataforma para hacer vídeos basados en un audio que ya existe. Oye, pues, ahí se están creando muchos trabajos colaborativos. De la manera de que uno saca la canción de un lado y el otro lo crea. Y entre los dos presentan el trabajo grabándose uno por un lado, de otro por otro. En fin, son cosas que podéis ir viendo, ¿vale? Pero dentro de todo el ecosistema que estamos viendo aquí, pues, tenemos Jamboard, ¿vale? Jamboard es una pantalla interactiva. Pensad que tenemos, yo tengo aquí mi tablet, un iPad, ¿de acuerdo? Pero esta está disponible, como todas las aplicaciones que yo estoy intentando poner aquí, la tenéis disponible tanto para Apple como para Android, ¿de acuerdo? Y es una aplicación gratuita, ¿sí? Entonces, Jamboard, ¿qué es lo que es? Pues, Jamboard, os lo pongo aquí rápidamente. Jamboard es una pizarra digital, ¿vale? Una pizarra digital donde yo puedo trabajar de forma bastante sencilla. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo puedo pintar. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa aquí? Nada. Nota. ¿Vale? ¿Vale? No sé por qué no me deja editar ahora esto. No sé por qué no me deja editar. ¿Vale? Puedo subir imágenes izquierdo aquí también. ¿De acuerdo? Y tengo una pizarra, pero no sé. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear uno nuevo porque... Mira, os lo voy a compartir para que, si queréis, vayáis entrando, ¿de acuerdo? Y lo vayáis probando. ¿Vale? Con el enlace que os voy a mandar, vais a poder entrar aquí. Espérate un momentito que le voy a dar un nombre aquí. Y esto es jam del webinar. ¿Vale? Y os lo mando por aquí. Os voy a mandar el... Aquí. ¿Vale? Vale, no me cogéis, perdón. Perdóname que no me cogí el enlace. Este copiar. Listo. Y, a ver. Aquí. Pegar. Ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, con este... Bueno, lo de arriba va a olvidarse porque esto es un texto que tenía en el portapapel y que me ha salido ahí, ¿vale? Pero con este podéis acceder perfectamente aquí a el webinar. Y, ¿veis? Ya os estáis añadiendo, ya estáis entrando, ¿vale? Y podemos participar aquí. No entiendo qué pasa con él. No sé qué pasa ahora con esto. No sé por qué está creando. ¿Vale? Podéis crear tantas tarjetas como queráis. ¿Vale? Aquí tenéis también un puntero donde podéis marcar, ¿vale? Podéis añadir imágenes. Y estas imágenes, pues, podemos interactuar también con ellas. ¿Vale? Lo que no sé es por qué esto no está funcionando hoy. No sé. Es muy raro. Tenéis. Este es un marco. Tenéis. Aquí podéis ir creando más marcos, ¿vale? Vos solo estéis trabajando en uno. Yo estoy trabajando aquí. Puedo estar trabajando en otro marco. ¿Vale? Y después podemos ir viendo. Esto también tenéis una aplicación para iPad o para Android. Y desde el iPad podéis trabajar también. ¿Vale? Una de las cosas que podéis hacer es, podéis estar impartiendo el webinar por aquí. ¿Vale? Puedes estar con una formación. Y si te conectas con él. Ahí ha podido pintar ya alguno, ¿no? Por lo que veo. Si te conectas. ¿Vale? Sí, todo eso es pintado. Además, no te aparece a ti lo pintado por nosotros. Es que el web... O sea, en el... La pantalla está completamente pintada. No te aparece pintado. Yo es que en el iPad sí la veo que está completamente pintada. Pero... ¿Vale? Sí, sí. Algo... Quizás porque... No, no, no. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Vale. Bueno, una de las cosas que yo puedo hacer, yo estoy ahora mismo aquí desde mi iPad, ¿vale? Y desde mi iPad me aparecen en la aplicación móvil, pues me aparecen muchas más cosas. Mira, desde la aplicación móvil sí puedo pintar. Si entráis aquí en el... Es que no se ve. Se ve que puedo mandar las cosas, pero... Imágenes. Puedo meter aquí imágenes. ¿Vale? Puedo poner inclusive stickers. Los stickers son como los emojis. ¿Vale? Eso los estoy metiendo yo ahora mismo. Todos los que veis aquí los estoy metiendo yo desde la aplicación móvil. ¿Vale? Entonces, de una manera rápida de estar impartiendo la sesión, pero a la vez... ¿De acuerdo? Puedes compartir la pantalla y puedes ir viendo y ir explicando cosas ahí. ¿Vale? Continuamos. ¿Conocí a Iyanborn? Iyanborn es una aplicación que la verdad que no es muy conocida, pero es muy útil si te lo montas bien. Puedes hacer cosas chulas como esta, ¿verdad? Puedes trabajar, en algún momento puedes trabajar, si quieres, con los alumnos puedes trabajar un DAFO. ¿Vale? Bueno, análisis FEOGA. Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Un gran ejercicio para hacer en tiempos de crisis. Oye, veamos lo que son oportunidades y veamos las amenazas que hay. Bueno, pues tú compartes este ya y ahora le dices a los chavales que vayan poniendo ellos las tarjetas de lo que ellos consideran una fortaleza o una debilidad. Este es un ejercicio que se monta en, ¿cuánto? En dos minutos, el tiempo de montar el cuadrito y decirle a los chavales que vayan poniendo las tarjetitas. ¿Vale? Es una manera bastante rápida también de interactuar con ellos. ¿Vale? Perfecto, continuamos. Tengo que revisar, tenemos que revisar la navegación por aquí, ¿vale? Bien, es una manera de conseguir la atención. ¿Vale? Bien. Cosas importantes también aquí para ver. Vídeos, vídeos, la gran competencia de Netflix. Hay por ahí un dicho que es que nadie critica lo que ayuda a crear. ¿Vale? Y con los chavales se cumple, con los alumnos se cumple muchísimo. Si le das herramientas para que ellos creen y las crean ellos, no lo van a criticar, al contrario. Lo van a defender como si fuera su hijo, porque es su creación. Entonces, darle oportunidades de que creen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le podéis dar oportunidades? De forma muy sencilla. Este es otro complemento, Screencastify. ¿De acuerdo? Lo vais a tener aquí. ¿Sí? Feedback. Screencastify. Bueno, pues, es otra extensión, ¿de acuerdo? Que te sirve para, a lo mejor, dar feedback rápido. De manera que, tú coges, te instalas el Screencastify. Es otra extensión que te puedes instalar. Es gratuita. Y cuando tú le das aquí... Me pide loguearme. ¿Sí? Y una vez que estoy logueado, pues, ¿qué me hace Screencastify? Screencastify lo que hace es que me graba el escritorio o a mí mismo hablando. ¿Vale? Y graba un vídeo. Ese vídeo, después, una vez que está grabado, pues, se lo podemos compartir a nuestros alumnos. ¿Vale? Me puede o grabar una pestaña o todo el escritorio o solamente mi cámara. ¿De acuerdo? Habría que darle de alta. Yo es que, como en este equipo, permitir. ¿De acuerdo? Ya me da acceso a el micro. Voy a hacer allá esto ya. Le damos calendar. ¿Vale? Entonces, desde aquí. Puedo, inclusive, añadir la webcam. ¿Vale? Ya me ha cogido el micro y ya me ha cogido la webcam. Aquí está. Me la ha cogido. Entonces, yo ahora le doy a grabar. Esta es una aplicación de pago, pero tiene 5 minutos de límite. La versión gratuita te permite 5 minutos de grabación. Tanto para un docente, para explicar un pequeño concepto, como para un alumno, para explicar un pequeño trabajo, es de sobra. De sobra. No obstante, la gente de Screencastify, ahora, durante el periodo de crisis, han dado, para que esté durante 2 meses, abierta la versión total. ¿Vale? Entonces, es tan sencillo como me vente aquí a Record, grabar y ya me está grabando o toda la pantalla o una ventana de aplicación. Pues yo quiero toda la pantalla. ¿Vale? Ahí va. Ahora está grabando. ¿De acuerdo? Yo puedo decir, hacer la aplicación, bueno, esto es un seminario, bla, 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 bla. Me voy moviendo por aquí y me está grabando. ¿Sí? Bien. Si veis aquí, el botoncito me aparece de que está grabando. Cuando yo quiero terminar, pues simplemente pulso aquí. ¿Vale? Y le doy a parar. Ahí está. Una vez que le doy a parar, rápidamente, me salen aquí, me lo está salvando directamente a mi Google Drive. ¿Vale? ¿Veis el vídeo? Este es el vídeo que hemos grabado ahora mismo. Yo no estoy haciendo nada. ¿Vale? Y lo está grabando. ¿Sí? Eso es lo que se ha grabado. Entonces, yo puedo rápidamente darle a compartir. Y ya lo tengo copiado y lo puedo enviar con un enlace por correo electrónico o os lo mando aquí si queréis para que lo veáis si queréis. Entonces, también me permite enviarlo a Google Classroom o también me permite enviarlo a YouTube. ¿Vale? O inclusive me permite conseguir el código que yo copio este código y si me vengo a un site, yo puedo incluirlo aquí. ¿Vale? Y estoy metiendo aquí en medio un vídeo que yo mismo me he grabado en un minuto. ¿Lo veis? Para los profesores que no dormís por la noche y que os quedáis por la noche preparando prácticas, preparando tareas para los chavales, pues podéis ir aquí de alguna manera, podéis grabar y cuando el alumno lo vea, pues le puedes dar un micro consejo, una micro clase, un de 5 minutos o de lo que queráis. ¿Ves? Aquí me abre el vídeo. ¿Lo veis? Entonces, esa es una gran herramienta tanto para vosotros como para los alumnos, que yo aquí, más que para vosotros, para que os grabéis y demás, que está muy bien, para los alumnos es muy buena para pedirle, oye, mira, grábame haciendo esto o preparando una presentación o grábate, no lo sé. Pensad que esto del coronavirus, oye, si el año que viene, Dios no lo quiera, en octubre hay rebrotes y demás y tenemos que volver a casa, esta lección tenemos, nos tiene que servir para aprender, oye, para tener preparados herramientas de trabajo interactivas con los alumnos, con nuestros alumnos. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda de esto? ¿Está agarrito? Perfecto. Muy bien, pues continuamos. Estábamos con la consiga de la atención, había visto Jean Bohr, había visto esto, bueno, YouTube. Con YouTube la balanza se equilibra, ¿por qué? Yo tengo a mi hija y mi hija, tengo una hija de 11 años, mi hija ve más YouTube que la tele. De verdad, la tele yo en mi casa es que no la vemos, no nos da tiempo a verla ni ya queremos verla, porque lo que pone. Entonces, con YouTube, ¿con YouTube qué podéis hacer? Pues con YouTube podéis hacer muchísimas cosas. Si estáis registrados, ¿vale? Con la misma cuenta gratuita, ¿vale? Yo tengo con cualquier cuenta gratuita, podéis hacer muchas cosas. Entonces, imaginaos, yo siempre digo, oye, no hace falta que tú lo sepas todo como docente, ni tampoco tienes que ser el mejor docente a la hora de explicar ciertos conceptos. Seguramente en internet habrá gente que sea capaz de explicarlo mucho mejor que tú. Y lo hay, creedme. Ya YouTube ha superado no sé cuántos millones de vídeos y hay vídeos para todo. Entonces, explicar, screencast. Screencast. Graba tu videotutorial. Bueno, pues si yo veo este vídeo y veo que es un buen vídeo para enviarle a mis alumnos, ¿de acuerdo? Ya antes explicaba que le podéis dar aquí a compartir. Y en compartir, os sale el enlace a compartir, inclusive el minuto en el que os interesa que lo mandéis, ¿vale? Pero hay otra opción que es más chula, que es guardar. Yo puedo guardar esto. No necesitáis disco duro, no necesitáis nada. Lo que estáis guardando es como un enlace a este vídeo, ¿vale? Vamos a saltar anuncio. ¿De acuerdo? Entonces, si le doy a guardar, me va a salir guardar en. Y lo puedo guardar en las diferentes listas que yo tenga aquí. Yo me puedo crear una lista que pueden ser, por ejemplo, vídeos motivacionales, ¿vale? Y yo la voy a tener privada, ¿vale? O oculta. Oculta que cualquiera con enlace puede verla. Bueno, pues la vamos a poner oculta de manera que yo esta la creo. Y aquí guardo yo todos los vídeos que yo vea motivacionales. ¿Para qué? Pues para mandarle a lo mejor cuando esté debajo de un alumno. Pero mando, mira, mírate esta lista. Y ahí tenéis todos esos vídeos. O te puedes preparar una clase. Imaginaos que esto lo quieres meter para tu clase de clase. De grabación de vídeo, ¿vale? Y tú simplemente la pones. Yo la pongo oculta porque no se vea. Pero la puedo poner en pública si queremos. Y el que acceda a mi perfil la va a ver, ¿vale? Entonces, si la pongo oculta, lo único que tengo que hacer es crearla. ¿Vale? Creo esta. Creo esta mismo. ¿Vale? Esta la guardo en clase de grabación de vídeo o en vídeos motivacionales. Pues les voy a decir que en la clase de grabación de vídeo también la guardo en esta. ¿De acuerdo? Y ya una vez que lo marco aquí, me lo guarda. Entonces, si yo después me vengo aquí, aquí me van apareciendo mis listas. Visto vídeos motivacionales o clases de grabación de vídeos. ¿Sí? Yo puedo compartir esta lista. Si yo mando esta lista, la copio y la puedo enviar a, perdón, a mis alumnos. De manera que podéis ahí, de alguna manera, ponerle todos los vídeos que pueden ir viendo o para que se lo repase o para estructurarle la información. ¿Vale? YouTube ha sacado este año una nueva funcionalidad que es muy chula, ¿vale? Que te va a permitir, vamos, no voy a entrar en cómo editar vídeos y demás porque, de verdad, eso sería, daría para dos o tres webinars, ¿vale? Pero aquí hay una cosa muy chula que es que puedes añadir colaboradores. ¿Vale? ¿Esto para qué es? Bueno, pues esto es para crear, podéis crear trabajo en grupo en la cual vosotros creáis la lista, la compartís con los alumnos y ahora le dais a cada alumno, le dais un enlace para que ellos colaboren en la lista y vayan aportando ellos su granito de arena. Bueno, pues está tan sencillo como activarlo aquí, lo activas, ¿de acuerdo? Y ahora le mandas este enlace a tus colaboradores. Cuando le mandas este enlace, tus colaboradores pueden ir incluyendo aquí más vídeos y se crea una lista de vídeos sobre conceptos o sobre explicaciones o sobre lo que queráis, ¿vale? Es otra manera más de colaborar y de que, bueno, de añadir el tema vídeo que es lo que ahora mismo está pegando más fuerte con los chavales para que ellos puedan trabajar el tema. ¿Vale? Bien. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? ¿Clarito? Vale. Pues vamos a seguir. Bien. Google Classroom. Google Classroom lo hemos puesto aquí también por una sencilla razón. Muchos trabajamos con alumnos ya mayorcitos, que los padres tienen ya poco que opinar, ¿vale? Pero los que trabajáis con padres que tienen niños, ¿vale? De verdad, el estar mirando el WhatsApp y a ver los deberes que me ha mandado mi hija y viendo el correo y demás es un poco estresante, ¿vale? Entonces, una solución muy buena que ha sacado Google Classroom, ¿vale? Es que puedes invitar a los padres. De manera que a los padres le puede llegar una notificación de todo lo que se hace en clase. ¿Vale? Tanto de lo que propone el profesor como lo que el alumno hace, ¿vale? De manera que entonces lo que hace es como si fuera un tutor. Entonces, eso lo puedes utilizar bien con alumno o bien con otros tutores, otros profesores. Los das de alta ahí y van a recibir informes diarios o semanales o con la cadencia que tú le propongas. ¿Vale? Es otra alternativa que os propongo también para estos tiempos en los que, bueno, a lo mejor es importante que los padres, pues, revisen la tarea de los chavales, pues, bueno, pues, se lo mandáis ahí y de esa manera, pues, es la forma de que el padre esté recibiendo pequeños resúmenes y no reciba todas las gran comunicaciones que se generan entre el profesor y el alumno. Bien. Bueno, pues, hasta aquí un poquito las grandes temáticas. Aquí os he dejado también el tema de las tutorías para que entréis y, bueno, y podáis pedir tutorías. ¿De acuerdo? Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero, como decía, mi intención aquí un poquito es echaros una mano. Bueno, no hay que regirnos a un horario súper estricto, ¿vale? Y después aquí hay otra donde estamos poniendo otros recursos para aprender. ¿Vale? Si tiene varias cuentas de Gmail, ten cuidado. Aprende a utilizar bien el navegador. ¿De acuerdo? O sea, yo aquí tengo varias cuentas. Yo, si pulso aquí, podría poner más cuentas. ¿Vale? El tema de las extensiones. Aquí os vayamos, vamos a ir poniendo todas las extensiones que hemos ido hablando. ¿Vale? Aquí tenéis ya algunas puestas. Os iremos poniendo muchas más a medida que vayan apareciendo porque, de verdad, con esto de la crisis están apareciendo diariamente un montón de extensiones nuevas. Más cositas que os quería enseñar por aquí. Bueno, el tema de corrección de fotos y demás. Esto es otra herramienta muy sencillita también de Google, que la conoce muy poca gente. ¿De acuerdo? Pero que es muy potente. Yo, todo para que les hagáis una cosa, una idea. Todas estas imágenes y todo esto está montado con dos herramientas. Con una extensión que se llama Bitmoji. ¿De acuerdo? Y con dibujos de Google. Mira. Dibujos de Google, ¿qué te permite? Pues dibujos de Google lo que te permite es hacer esto. Yo tengo aquí. Es muy parecida a cómo se hace una presentación. Lo que pasa es que no es una presentación entera con varias slides. Sino que es una única presentación. Entonces, aquí me deja hacer lo que venimos haciendo. Insertar imágenes o texto, lo que quiera. Entonces, yo puedo insertar una imagen. Espérate, vamos a cargarnos esto un poquito. Cargamos esto. Cargamos esto. ¿Vale? Y el texto nos lo cargamos también. Y esto también. ¿Vale? Entonces, esto es un cuadro en blanco. Yo puedo insertar imagen. Puedo subir del ordenador o del driver, donde ellos quieran. Vamos a subir del ordenador. ¿Vale? Así. O, inclusive, si yo la tengo aquí en una carpeta, yo me puedo venir aquí a la carpeta y pongo aquí la imagen. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tengo aquí la imagen. Y puedo insertar texto. Esto es igual que las presentaciones. ¿Vale? Perfectamente. Y le podemos poner las formas que queramos. Y es igual que una presentación. ¿Sí? ¿Pero qué es lo interesante de esto? Bueno, pues lo interesante de esto es, imaginaos que los alumnos os mandan, porque no tienen recursos, porque es lo que les decimos, estaban en tiempos de crisis, los alumnos no tienen recursos, entonces, un alumno te hace un escrito en un papel, pum, 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 y ahora le hacen una foto con el móvil y te manda la foto. Bueno, pues es tan sencillo como si te han mandado una foto, ¿vale? Imaginaos que te ha mandado, a ver, no sé, que no tengo aquí ahora ninguna foto, esta, ¿vale? Perdón. Esta foto, ¿vale? Imaginaos que me ha mandado esta foto. Esta foto, ¿vale? Bueno, pues imaginaos que me ha mandado esta foto. Pues yo puedo, aquí, si quiero, puedo, o hacerle un comentario. Os acordáis que podíamos hacer comentario. No me gusta la foto. ¿Qué has elegido? ¿Vale? Entonces, tenemos, por un lado tenemos la foto que nos ha mandado él, el alumno, y por otro lado tenemos el comentario. Si yo ahora le doy aquí compartir, yo pongo aquí el nombre del alumno y se lo voy a enviar. Ya el alumno va a ver el feedback mío sobre la foto que me ha enviado. ¿De acuerdo? Insisto, son herramientas muy sencillitas, muy rápidas de implementar y que en tiempos de crisis, que hay pocos recursos, que hay que trabajar rápido y que hay que dar soluciones, aquí tiene una solución muy rápida para trabajar con imágenes y para dar feedback sobre las imágenes de forma muy rápida. ¿Vale? Y, bueno, también os queríamos poner aquí un espacio donde tuvierais otros recursos con más gente, ¿vale? Con muchos profesionales y otras webs. ¿Vale? Yo aquí hemos intentado recopilaros otras webs. Tenemos, está todavía en curso. Pero, bueno, aquí tenéis un montón de profesionales que están haciendo, pues, bueno, muchos webinars y muchos vídeos para ayudaros durante estos tiempos, ¿vale? Os los iremos subiendo aquí a medida que vamos encontrándolo. Pero, ya os digo, con cada uno de estos podéis pasar días enteros aprendiendo porque son todos muy, muy buenos, ¿vale? Tenéis, sobre todo, españoles, ¿vale? Hay algún sudamericano y Alberto Obrado es sudamericano y gente americana que de verdad funciona muy, muy bien, ¿vale? Elis Karts es muy bueno, muy innovador con herramientas de Google. Alice Keller es la número uno mundial en Google Classroom. Y Dave Bargués es muy innovador a la hora de impartir las clases, ¿vale? Le llaman el pirata de las clases, ¿vale? Y después, bueno, tenéis toda la comunidad de Google para educación, que es una comunidad muy, muy abierta y muy colaborativa. Y tenéis una iniciativa también de Google de enseñar desde casa donde, bueno, tiene muchos recursos y demás para poder enseñar desde casa, ¿vale? Recordaros el tema de la encuesta. Si no lo habéis hecho, por favor, rellenármela, ¿vale? Y el tema de las tutorías os mando, bueno, perdón, no os he mandado. Espérate, os voy a mandar el enlace. Os voy a mandar el enlace. Perdón. Es lo que os decía, perfecto no está. Como habéis visto, hay muchos detallitos que estamos mejorando, ¿vale? Pero en tiempos de crisis hay que buscar soluciones. Entonces, os voy a mandar el enlace por aquí por el chat para que podáis ver todas las cositas que hemos compartido aquí, ¿vale? Y podéis pedir las tutorías si queréis, ¿vale? Las tutorías, entráis aquí. Os lo recuerdo ya. Y vamos cerrando un poquito. Abriremos algunas preguntas si queréis. Entrad aquí en dudas tutorías, ¿vale? Y aquí abajo marcáis y seleccionáis aquí. Me hacéis aquí una pequeña descripción, por favor. Escribidme un poquito de qué es lo que queréis que hablemos y demás, ¿vale? Para prepararlo. ¿Vale? Entonces, muy poquito más. Agradeceros la asistencia y la atención. Y, bueno, yo ahora dejo micros abiertos para que planteéis alguna duda si queréis por aquí. ¿No tenemos dudas? Por mi parte, nada, Fran. Ha estado genial. Gracias. A ver, Ambrosio. Tengo una duda. Abre micro. Ambrosio. Sí, ¿no es? Sí, te escucho. Muy buenas, Francisco. Estaba intentando abrir el micro, pero, bueno, mi ordenador va un poquillo lento. Bueno, dime. Tengo una duda acerca de la cuenta de Google, de Gmail, para los chavales, alumnos que tienen menos de 14 años. ¿Google no permite a chavales de menos de 14 años tener una cuenta de Gmail? No, no, no es legal. No es legal. Ahí tienes dos alternativas. Una, crearle el, pedir en tu centro la cuenta educativa que, de verdad, que es gratis, que es que no tiene coste para el centro. ¿Vale? Y no tiene ningún coste. ¿Vale? Y esa es la solución más rápida y más sencilla. Y la otra es que crees tú un Google Classroom con cuentas de los padres. Ajá. ¿Vale? Pues los chavales no te las van a dejar. Gracias. Si se las sacan. Si tienen menos de 14 años, es ilegal. Claro. ¿Vale? Eso es todo, Francisco. Gracias. Muy bien. ¿Más cosas? ¿Alguna duda más? Fran. Dime, Joaquín. ¿Dónde podemos ver la presentación de todo? La presentación, o sea, el vídeo luego lo compartiremos en el site que nos hemos puesto, en la web que nos hemos puesto en el chat. Ajá. Vale. Perfecto. Gracias. No, las tutorías no son las preguntas exclusivas de G Suite. Son para tutorías, para echaros una mano. Si no os podemos nosotros, los voluntarios que estamos en el equipo de trabajo, daros una respuesta, buscaremos alternativas. Volvé a poner el enlace de la web. Vale, por aquí. Sobre Teams, ahora mismo podemos, he visto que ha preguntado aquí alguno sobre Teams. Podéis preguntar, lo que no sé si os podemos, os podéis dar yo la respuesta sobre la marcha o lo tendremos que preparar para una tutoría. Si las quieres poner, ponla. O lánzala. Jesús. Ah, vale, que la para la tutoría, vale. Pues la tutoría, si quieres, plantealo, ¿vale? Adolfo. Sí, una duda, Frank. ¿El viernes que viene podemos repetir para seguir enterándonos de todo o se va a abrir a otro grupo de personas? El viernes que viene lo repetimos. Entonces, apuntarse. No vamos a poner límite, de verdad, porque la idea es ir detectando necesidades y ir centrándonos en necesidades concretas. Yo sé que lo que hemos visto aquí es mucho, son muchísimos conceptos y demás, pero lo interesante de esto es que tengáis un poquito la idea y sobre esa idea, pues que ahora en las tutorías nos planteemos, porque mi experiencia de verdad trabajando con un docente es que cada maestrillo tiene su librillo y cada maestrillo necesita una personalización. Entonces, yo creo que es mucho más productivo el dedicarnos un tiempecito a esas tutorías de 10, 15, 20 minutitos en el que, oye, mira, yo tengo esta pega concreta o este problema con los alumnos, ¿tú cómo lo resolverías? Yo te he interactuado un poquito contigo, te doy varias alternativas y concretamos una, ¿sabes? Yo lo que te puedo hacer son recomendaciones. Yo no sé, yo soy el peor formador de profesores que existe, ¿vale? Pero lo que sí te puedo buscar son alternativas, ¿vale? Porque si hago el ejercicio de empatía de ponerme en el lado del alumno y en ver cómo el alumno va a ver esa tecnología, ¿vale? Y sobre todo la práctica docente, ¿vale? Entonces, la idea de estos webinars es ir abriendo un poquito los ojos, pero que las tutorías entremos a detalle. Y después, en los webinars específicos de, oye, pues mira, queremos hacer exámenes online, por poner un ejemplo. Oye, pues hacemos unos específicos de exámenes online, ¿sabes? Pero el próximo va a ser una repetición de este, ¿vale? Afinaremos algunas cositas que, bueno, que en este todo hemos visto que fallan, pero estamos en beta y en beta permanente. Esto es pensar que a la velocidad que va en la tecnología, a la velocidad que van las cosas con la crisis y demás, no podemos dar nada perfecto ni lo vamos a dar. Yo ya eso, el buscar la perfección lo olvidé, me están pidiendo el formulario, un segundito, a ver si yo lo puedo mandar otra vez. Y la idea es esa, es ir detectando gente que necesita ayuda, promocionársela, inclusive, oye, os digo otra cosa. Si hay gente que se vea con ganas de echar una mano, que levante la mano y, oye, y tenemos una tutoría y le damos ayuda, o sea, lo colocamos con, oye, si hay alguien que quiera echar una mano sobre temas de, no sé, de otras metodologías o de grabación de audio o de vídeo, no lo sé, que nos lo digáis y lo unimos al grupo de voluntarios. Ya os digo que la idea es echar una mano, en serio. No podemos dar formaciones magistrales ni clases de mucho tiempo, pero si echa manita, creo que es un buen momento y que hace falta, la verdad. Vale, vale, muchas gracias. Vale, os he puesto por ahí el formulario, Juan, que me lo has pedido, ahí lo tenéis otra vez. Si me lo rellenáis, os lo agradezco. Y voy viendo también un poquito las próximas necesidades que planteáis y los webinars para ir preparándolo y demás. A ver, esto, aquí que yo lo vea. Bueno, si no tenéis más dudas, yo voy a ir cerrando ya. Otra herramienta de creación de material. Estaba claro. Cuestionario adaptado a matemáticas. Buf, ese es importante. Fue final para cada aplicación. Moodle, Classroom. Vale. Vale. Vale, pues más o menos lo tenemos claro. Muy bien. Pues, oye, muchísimas gracias a todos. Yo me despido aquí ya, Víctor. Si quieres parar la grabación, por mi parte, creo que ha sido un placer teneros a todos por aquí. ¿De acuerdo? Un saludo y que estéis bien. Hasta ahora. Oye, mira. Gracias.